¿Cómo prepararías una solución al 0.25 molar a partir de un litro de ácido sulfúrico concentrado del 18 molar? Entonces, primero vamos a describir qué es lo que vamos a hacer. Hay que tomar cierto volumen, que es el que vamos a calcular con los datos, con una pipeta del ácido concentrado y luego transferirlo a un instrumento denominado un balón aforado. Pero aquí la diferencia de cómo se ha hecho con otras sustancias es que ese balón aforado debe tener cierta cantidad de agua. La regla técnica nos dice que el ácido siempre debe agregarse sobre el agua y no al revés para evitar que en la violenta reacción exotérmica que ocurre entre las dos sustancias se generen gotas que puedan ser expulsadas hacia sus ojos o hacia su piel. Es por eso también que se recomienda usar un balón aforado en lugar de un bíquer o una probeta. Porque en un bíquer o una probeta, como la abertura es más grande, es más probable que las gotas que salen puedan golpear impredeciblemente cualquier lugar del laboratorio. Mientras que con un balón aforado, pues por su misma forma, las gotas van a impedir... Pues no pueden salir del instrumento fácilmente. Entonces, nuevamente, se recomienda tener una cantidad de agua inferior al volumen final. Se agrega el volumen del ácido que vamos a calcular posteriormente y luego, cuando se haya disipado el calor de la reacción, sí llevar el volumen de agua al volumen final de la disolución. Por lo tanto, esta operación tiene que hacerse en un balón aforado de un litro. Si su laboratorio es pobre, obligatoriamente tendrá que usar gafas y guantes. Y mucho cuidado y agregarlo muy lentamente. Dicho esto, entonces, necesitamos determinar el volumen de la solución madre. Y para ello, vamos a utilizar el teorema. Porque este tipo de escenarios de diluir una solución solo se resuelve por teoremas. El teorema viejo y confiable establece que la concentración final por el volumen final es igual a la concentración inicial por el volumen inicial. Lo que pretendemos es calcular el volumen inicial de solución madre. Así que paso la concentración inicial a dividir y expreso la ecuación de forma elegante. Con lo cual tenemos el teorema que nos va a guiar en este cálculo. Sustituimos. La concentración inicial o concentrada es 18. Dos cifras significativas. La concentración final diluida es 0.50. También dos cifras significativas. El volumen final, un litro. Tres cifras significativas. Por lo tanto, vamos a ofrecer esto a dos cifras significativas. Litro es la única unidad de entrada. Y por lo tanto, será la única unidad de salida. Y litro es unidad de volumen. Justo lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Que en este caso, vamos a realizar sin la calculadora. Entonces, en primera instancia, como 0.5 es igual a 1 medio, entonces, o multiplicamos 18 por 2 o aplicamos la división aritmética de inmediato. Es conveniente hacer la división aritmética de inmediato. Entonces, tendremos 0.5 dividido entre 18. Lo que voy a hacer aquí es que como 0.5 no cabe en 18, voy a mover el punto como decimal una posición a la derecha. Pero para eso, en la solución, voy a comenzar a dividir entre 0 punto. 5 sigue sin caber en 18, así que muevo el punto como decimal una posición más a la derecha. Pero continuaré dividiendo en la siguiente posición decimal. Ahora sí sería 50 entre 18, pero antes de dividir eso, podemos simplificar a ambos lados porque ambos son pares. La mitad de 50 es 25 y la mitad de 18 es 9. Por lo tanto, ya se convierte en una división aritmética bastante trivial. Sería, como 9 por 3, 27 se pasa, continuaríamos en 2. 9 por 2, 18. A 25. Baja un 7. El 7 se convierte en 70 para continuar dividiendo en la siguiente posición decimal. 70 cabe en 9 7 veces. 9 por 7 es 63. A 70 baja un 7. Por lo tanto, se convierte en 70 y continuaremos con 7 y continuará dividiéndose periódicamente. Como 7 es mayor que 5, se redondea hacia arriba. Y como son dos cifras significativas, es en esta posición donde aumentamos un valor. Así que la solución va a expresarse como 0.028 litros. Pero, como en este caso estamos operando para un instrumental de laboratorio, debemos mover la coma 1, 2 y 3 posiciones a la derecha. Para poder expresar esto en 10 elevado a la menos 3 o mili. Para que quede expresado en mililitros, porque los instrumentos de laboratorio generalmente miden mililitros. Así que vamos a necesitar aproximadamente 28 mililitros o 27.7 mililitros de el ácido sulfúrico concentrado para poder generar la disolución al 0.5 molar. Con todas las precauciones que mencionamos al principio de esta presentación. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!